¡Ale! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero es el primero! ¡Vamos! ¡Choco a celo de una vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cortala! ¡Cortala! ¡Encáralo! ¡Encáralo! ¡Llega al medio, piqui! ¡Llega al medio! ¡Llega! ¡Pero llega! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ay, hijo! ¡Larga! ¡Larga! ¡La próxima piqui adentro! ¡Larga! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lapá, Choco! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Vamos, Choco! ¡Ah, mierda! Mira el saldo de mierda. ¡Vamos, Choco! ¡Bien! ¡Vamos, Choco! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ala, ala! ¡Gracias! ¡S resolvete! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!